Buenos días estudiantes. Y Manaya, ¿cómo está? Hoy 17 de enero del 2022, le doy la bienvenida, un abrazo. Bendiciones para ustedes. Buenos días, Miss. Buenos días. ¡Limis! Manaya. Manaya, ¿mí? Manaya. Me llamo a cambiar el fondo un ratito. Y. Gracias. 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 Gurumendi ya hizo plan lector, ¿no? Tiene que hacerlo. Sí, ya voy a revisarlo. No, ya quiero que lo haga, ya tiene que hacerlo. Ya me hace. Sí, póngase a hacer en este momento, mientras yo hago la oración, mientras doy clase, usted termina de hacer plan lector, ¿qué le falta? Igual si está Ponce, debe ya terminar porque ya hoy día se va el genota. Y Santiago, igual Asensio, si está aquí, también tiene que dar por interno ya les indiqué lo que le falta. Son algo poco, pero todavía falta, ¿no? Entonces hay que, no sé por qué no han dado, si ya pagaron y en su tiempo debían de haber dado en su semana, ¿no? Pero ya mandé los mensajes con los representantes. Muy bien, vamos a dar inicio a la oración de la mañana. Por favor, todos en posición de oración, prenda cámara. Prenda cámara. No esté con las cámaras apagadas. También les recuerdo que me tienen que seguir enviando los, este, lo de los, de la vacunación, los certificados. Por favor, hay algunos estudiantes que no han enviado. Mi idea se lo envía el mismo. Sí, este, porque tengo que ya enviarlo en la tarde. Entonces, por favor, entre este laxo de la clase, ustedes me lo están enviando. Ya mismo ya les tomo también, ya voy colocándolos. En el receso voy a ver si hago también, hago algo de eso. Y ya en la tarde estoy enviando los que le faltan, por favor. Si es que no se ha vacunado, usted me indica. Por interno, por favor, Miss, yo no me he vacunado. Entonces, yo, en ese informe, yo tengo que colocar todo eso, por favor. Muy bien, entonces, he dicho esto y lo voy a volver a repetir más tardecito, que tiene que enviarme la foto de su carnet de vacunación. Y si no se ha vacunado, pues, usted me indica por interno. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a la oración. El mes de enero es el mes de Santo Tomás de Aquino. Nuestro día empieza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comienzo este día en tu nombre y bajo tu protección, Señor. No me desampares. Por favor, que así sea. Las peticiones de este día son para que en este nuevo año, 2022, seamos mejores personas y hagamos siempre bien, sin intereses egoístas. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que el mundo y nuestro país crezca bien y en paz, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que Dios bendiga a todas las familias, dándoles bienestar y prosperidad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y también otra petición que no está ahí, pero que todas las días hemos estado repitiendo, pues, que nos ayude también en la salud a todos nuestros parientes, conocidos, a todas las personas que conocemos, pues, que con esta pandemia que hay, pues, la Virgen María y el Papito Dios, pues, nos bendiga, ¿no? Nos llene de salud y bienestar. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y como todos los días, los invito también a que inclinen su rostro, cierren sus ojos y coloquen esa petición en manos de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. El tema de hoy es el tema once. Por favor, Gurumendi. Ah, no, Gurumendi está ocupadito, está dando el aporte que yo le dije a Lengui que... A ver, Vera, por favor, ayúdame con el tema once. No te dejes llevar por el tecnicismo, no exageres en más ni menos. Permanece en el término medio, si corres demasiado te cansarás. Si te quedas parado demasiado tiempo, acabarás por gastar el terreno que está debajo de tus pies. Y al poco tiempo estarás pisando una cueva. No te pares por el tiempo que quieras, tampoco quieras correr demasiado. Camina firme y con seguridad, sin prisa, pero no te detengas jamás en el camino de progreso. Muy bien. Tenemos nuestra reflexión. No te dejes llevar por las apariencias. En ellas encontrarás grandes infortunios, como también grandes satisfacciones. La vida es así, pues nosotros no podemos estar estancados, ¿no? Tenemos, pues, que seguir adelante, pase lo que pase, pues es un momento. Dios siempre está con nosotros y siempre tenemos que pedirle a Dios por nuestro bienestar y por el bienestar de las personas que nos rodean. Igual vamos con nuestra medicina de todos los días, de todos los días y de cada momento. Nosotros tenemos que pedirle siempre a Dios. No siempre cuando estamos mal, sino cuando también estamos bien. Padre nuestro, todos por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros por reír. Hágase su voluntad. La tierra como el cielo. Dios siempre está en el cielo. Bendita eres entre todos los días y bendito ser por el bienestar de las personas que nos rodean. Santa María, Madre de Dios. Venga a nosotros por nosotros. Trabajadores, ahora y ahora y en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para que este día, pues, nos llene de muchas bendiciones y nos vayan excelentes. Por favor, todos iguales. Sagrada María. Sagrada María. Sagrada María. Sagrada María. Sagrada María. A los estudiantes por ahí solamente uno me indicó, pero acuérdense que yo no tengo permiso para las cámaras, pero ustedes, yo a nadie le he dado permiso, solamente leo observaciones que me dice, pero ustedes tienen que ver la forma como arreglan su cámara, ¿no? Muy bien, es cabeza y mitad del torso. No techo, por favor. Entonces vamos a tomarle lista. Por favor, me ayuda con su asistencia al escuchar su apellido. Álvarez. Presente a mí, Sebastián Álvarez. Andrade. Arellano Jorge. Arellano Doménica. Asensio. Presente. Ayobí. Mejor lo mismo, presento por el chat. Panguera. Presente. Bravo. Presente. Briones. Por favor, Briones, ponga atención a la lista. Cano. Presente. Cárdenas. Cárdenas. Castro. Presente. Chiluisa. Presente. Coloma. Presente. Delgado. Estrada. Presente. Gurumendi. Presente, Miss. Herrera. Presente. Cualoto. Presente, Miss. Cualoto, quiero hablar con su mamá. Envíenme, dígale que me envíen un mensaje. Landy. Santa Miss. López. Presente. Lucas. Medina. Nina. Palacio Prado. Presente. Palacio Kimí. Presente. Panchana. Vicente. Ponce. Posligua. Presente. Puertas. Presente, Miss. Robles. Presente. Rodríguez. Presente. Presente. Rodríguez, por favor. Coloque por antes. Sea por el chat. Presente. Rosero. Sánchez Baque. Presente. Sánchez Gualán. Silva. Presente, Miss. Soto. Presente. Tomalá. Presente, Miss. Torres. Presente, Miss. Valencia. Valle. Valle. Sánchez. Por favor, estudiantes, pongan atención. Tienen que poner, si no colocan por aquí, por el, por aquí no pueden prender por algún motivo, un ratito. El micrófono, escriban rápido por el chat. Están aquí, no dicen presente. No dicen presente. Vargas. Presente, Miss. Vera. Presente. Villasís. Buenos días, Miss. Buenos días. Mateo Ponzo, buenos días. A ver, Mateo Ponzo, un ratrazado. Miss, es que no, no me cogía el internet. No me cogía el internet. Jagual. Tienes que ponerte a hacer los aportes que ya le indiqué tu mamá. Tienes que entregar hoy. Presente, Miss y Cosa. Casa, Zambrano. Presente, Miss. Andrade recién entró. Por favor, si usted entra, ya se le indicó, escriba, presente, Miss, entretardo. Si le gustaría, póngase en mis zapatos. ¿Cómo estoy yo acá? Tengo abierto todo, algunas cosas para verlo si ustedes entran. Y verificaron. Recién entró Arellano Doménica también. Mientras yo estoy aquí verificando, por favor, póngase de pie, que vamos al momento cívico. Acomódese bien. Miss, yo no prendo la cámara porque estoy en teléfono, porque mi papá se llevó la computadora, porque se fue de viaje. Ya, pero está aquí. Usted sí me dice presente, pero hay muchos que están aquí y no me dicen presente. A eso es que yo voy. Están aquí, no ponen atención. Bueno, nos vamos con el momento cívico. Salimos de aquí. Por favor, póngase de pie. Están en la misma posición. Vargas, Davo, Silva, póngase de pie, por favor. Eso es conducta. Estamos en el momento cívico. Descanso. Firmes. Descanso. Firmes. Uno, dos y tres. ¿Dónde va su manito derecha? En su corazón. Todos, por favor, prendan el micrófono. Gracias. Gracias. Es mücления. Gracias. ¡Gloria! 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 Viva la República del Ecuador ¡Que vivamos! Descanso El tema de hoy es el tema de la amabilidad. Ser amable es gratis. Puedes alegrarle el día a alguien, ejercitar la empatía. Te da alegría. Nunca sabrás un acto de amabilidad. Nunca falla cuando eres amable. Sonríe sinceramente y da mucho amor. Ser amable es lo más lindo, ¿verdad? Ser amable con el prójimo. Ser amable. ¿Quién me puede dar un ejemplo de ser amable? ¿Quién ha sido amable? No solamente con un ser humano. También ser amable con los animalitos, con las plantas, ¿verdad? Al echarle agüita, a darle de comer a los animalitos. Ser amable con todo el mundo, ¿no? Muy bien. Entonces, nadie me dio un ejemplo. A ver. A ver. Yo he sido amable cuando he estado en la calle y veo a unos señores que están en la calle. Muy bien. Y cuando están vendiendo cosas de la Virgen o del Niño Jesús o del Señor José, les compro. Muy bien. Y también a las personas mayores que veo en la calle, les doy centavos o un dólar. Claro. Eso también yo digo. Siempre le he dicho a mi hija que a las personas de edad, pues ellos ya no tienen trabajo, ¿no? Entonces, ellos sí se merecen, pues, darle para su remedio, para su comidita, ¿no? Porque una persona... Y es que un dólar le puede alcanzar hasta para un almuerzo. Muy bien, para un almuerzo. Entonces, vamos rapidito. Póngase de pie. Descanso. Firmen las manitos a un lado. Por favor, vamos con el himno de la institución. Prenda su micrófono y acompáñenos con el himno. Gracias. Prenda su micrófono y acompáñenos con el himno. ¡Gracias! Prenda su micrófono y acompáñenos con el himno. Prenda su micrófono y acompáñenos con el himno. Tiene un himno de la institución y acompáñenos con el himno. ¡Gracias! La violación, la violación, la violación, la violación. La violación, la violación, la violación. La violación, la violación, la violación, la violación. La violación, la violación, la violación. La violación, la violación, la violación. Muy bien, vamos a nuestra primera clase del día de hoy, que estamos 17 de enero, Desarrollo Humano Integral. Tenemos la relación que hay entre la educación física y el medio ambiente. Nuestra destreza es identificar y valorar la necesidad que generan los espacios de confianza que habilitan la construcción de identidades colectivas para facilitar el aprendizaje de diferentes prácticas corporales. El valor de la conservación. Y mejorar tu autoestima. El ejercicio, hacer ejercicio físico tiene sus beneficios. ¿Cuáles serían esos beneficios? Robles, dígame uno de los beneficios que está aquí o léame todos los que están aquí. A ver, una de aquí y otra de acá. Sí, a ver, no, yo sigo y usted me sigue leyendo con la flechita. Mejora la forma y resistencia física. Vino con la segunda. A ver, la segunda, Álvarez. Previene enfermedades. A ver, Torres. Sí, yo la tercera. Torres. No, a ver, a ver, la tercera, dígame. Y casa. Reduce el sobrepeso. Mijo, la cuarta. A ver, la cuarta. Potencia la creación de hábitos saludables. Ya, pero vamos aquí con la flechita. ¿Cuál sería la cuarta? Te harás. Te harás sentir mejor. Muy bien. A ver, tómala. Aumenta la autoestima. Silva. Potencia la creación de ámbitos saludables. A ver, Lucas. Ahora es el descanso. A ver, Vargas. Aprende valores. A ver, Vera. Se distrae de los problemas. Muy bien. A ver, Torres. El último. Alarga la vida. Muy bien. Entonces debemos de hacer ejercicio, ¿no? Nosotros sabemos que estamos aquí conectados al internet. Estamos sentaditos, ¿no? Y también debemos de hacer educación física. Por eso le digo, cuando le toque educación física, hágalo. Prenda su cámara. Para donde el profesor le diga que usted debe de estar, pues, usted debe de hacer educación física. Para que tenga, pues, estas cualidades que si es que tampoco no puede, pues, que ahí tiene un internet. Puede ir también, pues, hay infinidades de deportes que hay en el internet. También, ¿no? Y también, este, hay bailo de tapas. ¿Qué más hay? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué nomás encuentro usted para hacer educación física solo en su casa, no? Entonces, también, a ver, ¿qué nomás ha visto en el internet? ¿No han visto lo que es educación física? Hay bailes. Hay, este, gimnasia también. Usted puede hacerlo con tiempos y le da con ritmos, ¿no? Bueno, tenemos las relaciones entre la educación, dígame. Que hay también unas aplicaciones para hacer ejercicios. Muy bien, hay aplicaciones para hacer ejercicios. Relaciones entre la educación física y el medio ambiente. A ver, este, Arellano, Doménica, léame, por favor, esta parte. Yo creo que la vi que Arellano, Doménica, entró. ¿Qué está haciendo Briones por allá y no está sentada en su puesto? A ver, Zambrano, léame, por favor, porque no me escuchó Arellano, Doménica. Zambrano. Tampoco no lo veo sentado en su puesto. Ni el filtro no me deja notar. Pero sí puede leer. Sí. Ya, a ver, vamos a leer. Especial mención merecen las prácticas deportivas más ligadas a entornos naturales, de las cuales aprenden más directamente de las condiciones ambientales y generalmente se sitúan en zonas muy sensibles y de gran valor ecológico. Los deportes ligados a montañas, cimas, ecosistemas, luvivales y marítimos son, por regla general, los deportes que, a pesar de que sus actividades no parecen muy impactantes al desarrollarse en entornos especialmente sensibles, deben prestarse una mayor y especial atención. Muy bien. Esos deportes, ¿sí ve? Esos deportes que se realizan al medio ambiente, al aire libre, como se dice, ¿no? Desde las montañas, ciclismo. ¿Cómo se relacionan las actividades físicas con el medio ambiente? Ayúdenos, por favor, con la altura. Valle. Valle. Prenda micrófono, por favor. A ver, bravo, porque Valle no prende micrófono. Acuérdense que todas son actividades y yo estoy apuntando los que yo les estoy indicando y no participan en clases. A ver, bravo. Una generalmente, cuando hace ejercicio, lo hace al aire libre, con la intención de respirar aire puro y, asimismo, tener buen rendimiento. Lo que uno no sabe es que el aire, el medio ambiente, está tan contaminado que genera daños al hombre, lo que hace que su rendicimiento físico disminuya y genera daños al hombre. Lo que hace que su rendimiento físico disminuya y genere enfermedades a largo y corto plazo. Muy bien. Bueno, esto es en este momento, pues no. Ahora sí se puede decir que haciendo pues esta gimnasia al medio ambiente, pues sí le causa alguna enfermedad a largo plazo, como dice a los deportistas, ¿no? Bueno, vamos con nuestra tarea, nuestro taller. Pero es muy bonito. Yo me he visto algunas películas cuando ellos están haciendo estos deportistas en el medio ambiente, esas gimnasias, esas montañas, si se ha dado cuenta. Pero ahora también hay eso de escalar como un deporte, pero en techo, ¿no? Entonces también pueden escalar de esa manera, hacer ese deporte. Tenemos aquí la destreza y también algunas preguntitas que hay que realizarlas en el taller. La primera pregunta, por favor, ayúdeme con la lectura. Yo vi. Sánchez Baque, porque el niño no puede leer, no sé por qué no prende micrófono. Sánchez Baque, lea, por favor, la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes pertenecen a las participaciones corporales? ¿Cuál de las siguientes pertenencias corporales 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 corporales? entonces yo voy a hacer la primera vamos con la segunda lea por favor Panchana Panchana por favor lea la pregunta número dos las prácticas corporales en relación con son el conjunto de actividades de características interdisciplinarias que se desarrollan en contacto con la naturaleza con finalidad educativa, recreativa y deportiva con cierto grado de incertidumbre muy bien, cual sería usted no lee las alternativas A, medio ambiente B, el ambiente C, el medio ambiente C, el medio ambiente C, el medio ambiente muy bien entonces ahí va a ir lea por favor todo completo y casa cómo terminaría ya el concepto las prácticas las prácticas corporales en relación con el medio ambiente son el conjunto de actividades de carácter interdisciplinario que se desarrollan en contacto con la naturaleza con la finalidad educativa recreativa y deportiva con cierto grado de incertidumbre muy bien muchas gracias vamos con la número 3 mientras los compañeros terminan de copiar a ver López lea por favor la número 3 mejor la autoestima la número 3 por favor López que lea es que me salió otra pantalla ¿cómo le va a salir otra pantalla? la siguiente pertenece pertenece a prácticas corporales en relación con el medio ambiente yo quiero decir a ver hágala por favor son snowboard y trekking trekking muy bien trekking es el senderismo snowboard ya póngale un visto nomás ok tenia que primero que cosa investigar no verdad investigar que eran esos deportes ya que es el primer deporte que seria el primer deporte snowboard esquiar sobre la nieve muy bien y el trekking seria senderismo ya ok y los otros que están ahí que son que deporte ayúdenme con el nombre al lado por favor delgado para que los compañeros sepan que primero lo que primero tendríamos que ver es investigar que deportes son no y que cuál es la la práctica corporal en relación con el medio ambiente no entonces vamos a investigar quien más tiene el primer deporte el segundo y el tercer deporte para que lo vayamos colocando qué significa esquiar sobre la nieve el hockey es que lo vayamos que lo vayamos a ver que lo vayamos a ver